Muy buenos días, amigos de Batero TV. En el día de hoy vamos a poner en el debate ¿Qué está pasando en la Policía Nacional? En los últimos días, la policía se ha envuelto en unos escándalos donde jóvenes han perdido la vida después de estar en custodia de la policía. Esto no es algo nuevo. Siempre ha pasado que la institución se envuelve en estos tipos de casos. Pero nosotros quisiéramos hacer un análisis más allá de la curva. Hay muchos que han protestado. Hay muchos que han estado subiendo pidiendo la desaparición de la policía. Nosotros no estamos de acuerdo porque la policía es necesaria en estos momentos que vive la República Dominicana. Hay... La gente se ha vuelto insoportable. Todo quiere resolverlo a través de pelea. Hay un desorden generalizado en la población porque ya la gente no le tiene miedo a la justicia. Además, siempre que se presentan las fechas de 27 de febrero o en agosto siempre hay estos desorden dentro de la institución porque hay gente que le interesa cambiar el director de la policía. Hay sectores que siempre están maquinando para ver cómo pueden sacar al director de la policía. Y esto no es algo nuevo. Siempre que se aproxima esa fecha agreden los bancos aumenta la violencia y siempre hay un escándalo para que la policía se vea envuelta en ese escándalo y se lleven en el jefe de la policía. Nosotros hemos planteado que a pesar de las reformas que se pueda hacer hay que dividir la policía en cuatro regiones con un director general o un secretario de seguridad nacional que coordine las acciones de la calle o la seguridad porque la gente tiene miedo salir a la calle la gente tiene miedo de estar en su casa entonces ya esto hay que ponerlo en frente porque un país que no tiene seguridad hay problemas la seguridad debe ser el tema prioritario para el desenvolvimiento de la economía para que la gente pueda trabajar porque de qué hace el presidente de hacer un esfuerzo de mejorar la educación de crear trabajo cuando usted no puede salir a la calle y si sale no sabe si llega a su casa o qué le pasa entonces debemos tener seguridad para tener empleo para tener educación para que los negocios abran para que haga turismo y se ha planteado una reforma a la policía que debe ser justa y humana primero sacar lo que no tenga acorde con la norma de la policía después mejorar los salarios a tal razón que el policía se sienta orgulloso de pertenecer a la policía con seguro de vida con seguro de salud que tenga que pensar muy bien cuando un policía cometa un error es por eso que esta reforma debe ser justa y humana y que le permita tener una mejor vida además hay que tener tecnología hay que invertir en nuevos vehículos hay que reestructurar los destacamentos hacer precintos grandes que le permita a la gente que he detenido respetar de su derecho ciudadano hay que hacer una transformación grande pero la policía sigue siendo necesario todo el que atenta contra la esa institución algún problema tiene porque a pesar de que pueda haber uno o dos que estén metidos en problemas la policía ha hecho un servicio bien a la nación que no es la mejor policía vamos a buscar los técnicos vamos a buscar la gente que estén comprometidos con con la nación vamos a darle seguridad porque un policía gana poco dinero no tiene servicio de salud no tiene una pensión digna no tiene un seguro de vida por si fracasa en su servicio son muchas cosas la penuria que pasa la policía entonces no podemos culpar solamente a la policía aunque los últimos actos son reprochables y que debe haber una investigación donde los culpables tengan que pagar porque después que una gente está detenido hay que garantizarle su vida hay que garantizarle su derecho y para eso hay que seguir trabajando con el proceso de movilización de la policía con un cuartel mejor equipado con cámaras con todo y dividir la policía en cuatro regiones con un director o un secretario de seguridad nacional para que la policía esté al servicio del pueblo de la policía que la policía